En esta oportunidad voy a explicar el tema que aparece en la página 51 del libro de Esmate de sexto grado. Vamos a desarrollar los problemas, solamente un literal del número 1, que en este caso es el literal E, y el número 2. Veamos. Bueno, ahí tenemos, efectúa, simplifica cuando sea posible, dice ahí la indicación. Veamos, pues, lo primero que vamos a hacer, bueno, copio el 3, la división se convierte en una multiplicación, y el 5 pasa arriba, y el 3 pasa abajo. Así quedan ya los términos. Ahora bien, bueno, aquí podemos simplificar, chicos, y la respuesta nos queda, ¿cuánto? 5, ahí está. Vamos con el segundo. Segundo, si 4 galón de sorbetes se reparten en porciones de un cuarto de galón, ¿cuántas porciones se obtienen? Bueno, pues, tenemos los 4 galones, y como dice que se reparten, es una división, ¿en porciones de qué? De un cuarto de galón. ¿Esto qué va a ser igual, chicos? Bueno, pues, vuelvo a copiar el 4, convierto la división en una multiplicación, luego el 4 pasa arriba, y el 1 pasa abajo, y no queda. Aquí si no se puede simplificar, decimos, 4 por 4, 16, y 16 entre 1, eso les va a dar de respuesta 16. Entonces, la pregunta nos decía, ¿cuántas porciones se obtienen? Se van a obtener 16 porciones. Bueno, chicos, si te gustó el video, dale like, compártelo, y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga, y espero que te sirva este video para que puedas desarrollar tus ejercicios. Buena suerte.